Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, Escuadrón de Barrio. Gracias.